Recorridos a las terras tierras, tienen que hacer un recorrido a la murada suprema y continuarán haciéndolo. Luego, si pasan más tiempo en la región sutil, entonces bajarán para realizar acciones. Ustedes regresarán arriba de nuevo. Luego, ustedes tendrán el sentimiento de que continúan viviendo con el bien amado. Bhabdada. Continuamos haciendo eso, pero ahora ya no es el momento de solo hablar. Cualquier cosa que hayamos escuchado, tenemos que continuar poniendo eso en la práctica. Om Shanti. Digan de nuevo, Om Shanti. Tenemos cuatro bhatis. Yo era un bhatis de profesores, un bhatis de hermanos. ¿Qué tengo que hablar acerca del bhatis? ¿La experiencia o acerca de Didi? Lo que hemos recibido en la compañía de Didi, Uy, qué rápido. Primero, tenemos que recibir cinco mensajes de Bhaban en el mes de julio. Tres para los profesores, tres para hermanos senior y personal para nosotros. Nunca había sucedido antes. Tener cinco mensajes en un mes de julio, todos los escuchan. Nada queda escondido. ¿Está Raju aquí? Por favor, escriban la esencia. La esencia de todos los mensajes fue en el mensaje a los hermanos que consideran que eres un actor héroe. Si sabes cómo poner un cero, entonces eres un héroe. De hecho, hemos recibido de Didi, hemos preguntado a los hermanos el día antes, antes de ayer. Que levantaran su mano. Muchos de los hermanos han experimentado a Didi. Yo siempre noté que Didi siempre estaba en un bati. Este es el mes de julio. Bati significa concentración. Introversión, amor por la soledad, todo esto significa un padre y ningún otro. Y tampoco pensar ni hablar lo que llamamos servicio por medio de la mente. Yo lo he visto en Didi. Uman Sashewa, a mí en Didi se dekhié. Dí, 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 Man, Mohini, Thi, Ogo, Bimastani. Dili, Dí Dí, 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 Bye yisation. Om Shanti Estén llenos con el sentimiento de elevar a otros y tengan misericordia de aquellos que los difaman, un alma llena de conocimiento, elevar incluso a aquellos que les difaman es la tarea de un alma con conocimiento. El Padre incluso vio difamación con una visión benevolente. Incluso las personas del mundo tienen misericordia por aquellos que tienen misericordia. Las almas devotas también hacen eso. Sin embargo, ser un alma conocedora significa tener sentimientos de beneficio para todos y no tener el más leve pensamiento de traer pérdida. Solo cuando ustedes tienen sentimientos de misericordia y de elevar a aquellos que les difaman, se dirá de ustedes que son un benefactor del mundo. Om Shanti Que estén llenos con el sentimiento de elevar a otros y tengan misericordia de aquellos que los difaman. Om Shanti Bienvenidos a Vyakti Paribhar Con el sentimiento de elevar a otros y tener misericordia de aquellos que te difaman. El tema de hoy, un alma todo conocedora. Ahora escucharemos a Mohini Didi Om Shanti Siento que es muy muy importante conectarnos con el partido de avance o las almas ancestros, las raíces del árbol. Y es por eso que en Aviyakti Paribhar, desde el inicio, siempre hablamos de alguna de las almas ancestros, porque sentimos que Si tenemos que nutrirnos, que sea de una rama o de las hojas, el agua se debe dar a las raíces. A veces, por supuesto, ponemos agua en las hojas para hacerlas más limpias y verdes. Pero la cualidad de nutrir viene de las raíces. Entonces, es muy importante que, puesto que va a ver la semilla, y luego vemos muchos tapazos y sentados en las raíces del árbol calpa, y de ahí viene el tronco, de luego hay ramas y ramitas y muchas hojas. Entonces, a veces ocurre que cuando se lavan las hojas, se ven muy limpias y son atractivas. Pero no es que pueden dar ninguna nutrición, pero sucede a veces que estamos muy atraídos por nuevos tipos de explicaciones, almas que dan charlas, que con una forma más intelectual, pero de eso no tienen poder. Por eso es importante leer lo que dijo Didi, lo que dijo Didi, las clases, o las mulis de mamá, las clases de Yagdish, porque son como las raíces, y ustedes lo escuchan, porque ellos aplicaban cada cosa del conocimiento en su vida. No es que solo sabían conocimiento y lo explicaban, sino que eran la imagen de ese conocimiento. Y como al inicio, cuando había tanta difamación, muchas personas dijeron o pensaban acerca de Brahma Baba, acerca de los VKs, pero no, Baba siempre, 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 el final también, el día que estaba dejando el cuerpo, Baba dijo, aquellos que los difaman son sus amigos. Eso significa que tienen que tener buenos deseos y hacer todo para elevarlos. Por supuesto, yo tuve la fortuna de estar con todas las dadis, como una brahmin joven, pero luego se volvieron ángeles. Muchos de ustedes no, no, muchos vieron a Dadiji, a Didi. Entonces, estas son las oportunidades, cuando celebramos el día de Didi, o tratamos de... Ayer el hermano Charlie estaba con nosotros, no sé cuántos de ustedes estaban presentes en Audi Aki Paribas. Yo siempre digo, si no están presentes en la tarde, por lo menos escuchen en YouTube. Él compartió cosas muy bellas acerca de su experiencia con Baba, y luego estuvo Gopi Ben de Londres, y ella también compartió cosas muy bellas. Entonces, siempre en Aviakti Paribas queremos traer a todas esas almas que vienen de visita para que compartan, no solo su experiencia personal, sino que... Porque Gopi tenía dos años cuando vino allá, y Charlie tenía 22. Y como pasaron mucho tiempo, él pasó mucho tiempo con Didi. Había muy pocos dobles extranjeros. Fue una experiencia muy bonita. Y... Cómo se ven ellos de estables, de frescos. Entonces, mañana es el día de Didi, y lo que estoy leyendo es la tarea para mañana. Poner las cualidades, cuáles eran las cualidades, prácticas de Didi. Ella, cada palabra que hablaba era una palabra de bendición. Cuando... Decir de tal manera... Ella nunca decía nada que hiciera a las personas sentirse mal o culpables. Eso no es una bendición. Y ella seguía recordándonos qué somos, en qué nos estamos convirtiendo. Y así es como nuestras palabras y acciones deben ser. Entonces, la tarea es elevar incluso a aquellos que los difaman. Aún si hay cuentas kármicas, pero yo no debo tener pensamientos fuertes en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, porque yo sufriría, ¿verdad? La negatividad está dentro de mí, aun cuando sea para otra persona. Entonces, se vuelve para el ser. Si ustedes realmente piensan que lo que ustedes piensan de otros es primero para sí mismos, Entonces, es por eso elevar a aquellos que los difaman. Es la tarea de un alma con conocimiento. El Padre incluso vio la difamación con una visión benevolente. Incluso la gente del mundo tiene misericordia por aquellos que tienen misericordia. Incluso los devotos, las almas devotas, hacen eso. Las almas devotas. Entonces, ser un alma con conocimiento significa tener sentimientos de beneficio para todos y no tener el más leve pensamiento de traer pérdida para nadie. Incluso en el Bhakti, alguien hizo algo y nosotros solíamos decir solíamos decir también también te puede pasar. Entonces, no. No podemos decir eso. Yo te deseo que no te pase solo si tienen sentimientos de misericordia y de elevar a otros que los difaman se dirá de ustedes que son benefactores del mundo. Entonces, alguien me preguntó cómo ser elegible de sentarse en el tronco del árbol calpa. Yo tengo que ser benefactor del mundo. Entonces, si el pensamiento está ahí, si son verdaderos tapas, entonces se pueden sentar al lado de todos esos Rajyogis, Dadis y luego a través de ustedes, ustedes también alimentan y riegan el árbol. Om Shanti. Estarán preguntándose qué está ocurriendo. tenemos la gran fortuna de haber raptado a Didi. Ella está en Canadá con nosotros por los próximos diez días. Muy afortunado de tenerla con nosotros. Yo estaba sentada aquí al frente mirando y estaba pensando qué escena tan maravillosa en el drama. y tal vez Didi estaba sintiendo qué escena tan maravillosa. Pero usted siempre tiene flores hermosas y estas son flores del paraíso. Entonces, yo estaba mirando la escena del paraíso y Didi llegó hoy y no tuvimos una oportunidad de darle una bienvenida. Entonces, queremos tener esa oportunidad ahora si está bien con todos ustedes. Se requiere un poquito de paciencia. Está bien. Prometen que no solo se sentarán ahí viéndome. y ustedes todos son miembros honorarios de Canadá. Entonces, únanse a nosotros con su presencia. Entonces, si están listos para con las manos juntas, querida, amada y respetada Didi. Ah, qué bien. se oye de nuestro corazón que Baba ha llenado de tanto amor puro, te abrazamos espiritualmente y te damos una cálida, cálida bienvenida. Muy bien, lo hicieron muy bien. Entonces, ¿están listos? Voy a poner el micrófono abajo y voy a decir, querida de nuestro corazón que Baba ha llenado de tanto amor puro. Espiritualmente te abrazamos y te damos una cálida bienvenida y derramamos amor sobre ti. Muy bien, wow. Una bienvenida muy precioso tenerte aquí. Hay un alma debería estar sentada aquí, pero está en un tour en África, pero está en la no pudimos comunicarnos con él porque no estaba la comunicación muy clara y hay un mensaje especial de querida, querida, querida Mohini Didi y querida familia de Toronto. Saludos de Madagascar, lo siento que no puedo estar allá físicamente, pero están aquí es la mitad de la medianoche en Madagascar, pero en este 50 aniversario estaba pensando Mohini Didi que cuando viniste a Canadá hace 50 años tenías en tu corazón una semilla de la yagia original y trajiste esa semilla a Canadá y qué ves ahora después de 50 años ves flores frutos de tal manera que los frutos están ocurriendo que es el resultado de la semilla y así es la calidad de los frutos entonces estaba pensando que tal vez podías hablar sobre la semilla y qué ves en la familia de Canadá y qué podemos reforzar aún más entonces muy rápido entonces la última pregunta sería no sé qué piensas del papel de Canadá en el mundo es una pregunta muy muy grande pero tal vez tenemos que ir más rápido en nuestra forma perfecta entonces mis mejores deseos desde aquí estoy segura de que es muy bueno para el servicio de Canadá estoy aquí con usted desde Madagascar Om Shantay fue muy bello del hermano Eric que tenía esas preguntas para usted y yo también tengo unas preguntas y tal vez pueda combinar las mías con estas otras Om Shantay Om Shantay el avyakti paribar en el mundo que sea la mañana donde sea que ustedes estén sí un pensamiento que viene a mi mente instantáneamente es que como una cosa es renuncia y la otra es sacrificio cuando vienen a Baba y se comprometen en el servicio y luego les da alguna asignación lo que sea que se llame cualquier sacrificio que se requiera es una semilla muy poderosa porque la renuncia es personal pero el sacrificio es más para un propósito entonces me recordé de mis primeros de mis primeros días en Canadá cuando se me envió aquí primero estuve en Halifax como ustedes saben pasé unos meses ahí y después incluso en Toronto por una semana y con algo con la familia que no recuerdo pero volví a India de nuevo fui a Nueva York y después a India porque había una visa limitada una situación de visa limitada entonces cuando fui a India un hermano de África y dijo ¿por qué no tenemos centros alrededor del mundo? unos fueron enviados a África a mí se me pidió que viniera a Canadá y Estados Unidos entonces volví y estábamos en el sótano era una casa muy grande y yo una hermana Chandra y yo estábamos juntas era fácil sentarse y contemplar y sucedió una universidad llegó a saber y me dieron un tiquete para ir alrededor de Canadá Calgary y fui a dar charlas en universidad acerca de valores principios en nuestra nuestro dharma en nuestra y de ahí el contexto creció yo fui al Caribe después volví aquí de nuevo y y se abrió un centro ¿era dónde? College Street o algo así entonces lo que veo yo cualquier momento para la tarea de Baba si hay que sacrificar podría ser cualquier cosa siempre es útil las semillas son muy poderosas y luego de ahí definitivamente verán muchas flores floreciendo mucha una gran familia y muy pronto habrá más y más ¿verdad? porque es esa familia semilla poderosa muy honesta y con muchas cualidades muy buenas de la familia en Canadá ahora cuando se trata del rol de Canadá en el mundo creo que cada país tiene algo especial que ofrecer a nivel global en la revelación global de Baba entonces me gustaría escuchar de todos ustedes y de los principales instrumentos ¿qué piensan que es su papel en el servicio al mundo? no lo que yo veo sino lo que todos ven colectivamente piensen piensenlo colectivamente por unos pocos días y lo hablaremos antes de irme yo muchas gracias hermano Eric Om Shanti gracias temprano estaba hablando usted de la importancia de estar muy de estar conectados con las almas ancestros y estamos celebrando nuestro 50 aniversario de la presencia de Baba en Canadá y no creo que sea un error hacerlo durante el mes de Didi una de las cualidades que compartió Daddy Yankee la concentración el amor por la soledad ¿siente usted que hay algo de Didi en las raíces de Canadá? si también una cosa que sugiero muchos de ustedes son muy regulares en la tarde para Viac y Paribar pero muchos no y cuando les pregunto dicen que están ocupados en el servicio entonces yo les digo ¿por qué no le preguntan? ¿por qué no le piden al algunos están trabajando o haciendo Karma Yoga pero perderse las cosas las señales avia es romper la secuencia entonces cuando les pregunto ¿dónde estabas? haciendo servicio de Baba pero Baba también dice se pueden integrar las cosas ellos solo dejen que haya una pantalla y que todos escuchen lo que se dice porque lo que se ha compartido de Didi estos días es es mucho mejor cuando se celebra sus días para las Didi y las Dadis incluso en ese tiempo cuando estaba Didi no sé si había servicio en Canadá pero ellos están por encima de eso y se conectan con toda la semana no es Canadá o Estados Unidos o el Caribe o cualquier otro yo recuerdo que Didi fue al Caribe a Guyana y cuando ella vino a Nueva York no el 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 equipaje era Didi y Ramesh y el el equipaje llegó después de todo el recorrido y ella fue a Guyana lo que hizo más importante era nosotros éramos muy nuevos en Nueva York pero yo solía ir al este mucho, Singapur y no sé qué, para conferencias y ahí uno conoce tantas personas y había conocido por lo menos cinco o seis personas importantes de Naciones Unidas, entonces me dijeron ¿cuándo vas a venir y te podemos ayudar y deberían ustedes estar en Naciones Unidas? Cuando volví a Nueva York la llevamos a Didi a las Naciones Unidas a conocer a dos funcionarios y dijo, deberíamos tener una oficina aquí como ONG eso es lo que ella pensó y luego Dadi Prakashmani vino a Nueva York y y cuando ella estaba habíamos tres o cuatro hermanas afuera y la gente pasaba y nos tomaban fotos porque era nuevo en Nueva York, todo de Sari Blanco y Dadi decía, ¿cuánto estará la bandera de Baba Ki? Yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que ¿Dadi Prakashmani vino aquí o no? no, ella lo hizo ¿Vino Dadi Prakashmani aquí? sí, vino dos veces entonces Canadá definitivamente está conectado con las almas ancestros y Dadi Yankee vino tantas veces, ¿cierto? ella fue a Calgary y a inaugurar el centro y ella hizo halva ahí porque fue la inauguración del centro entonces creo que no solo Didi sino todas las almas ancestros sus bendiciones sus bendiciones, su drishti las vibraciones de ellas para mantenernos a todos protegidos aquí definitivamente puedo asegurar que están aquí tenemos muchos brahmins nuevos y también todos hemos sido nos han tocado al decir todas estas historias sabemos estas historias esperamos oír más y más historias pero una cosa que las almas pueden no saber es que en esta región Canadá nosotros pensamos de usted como nuestra madre y Canadá somos el primer somos el primer país ¿qué piensa usted de este hijo suyo, Canadá? que es como el primer hijo en esta región yo nunca vi la diferencia entre Estados Unidos, New York o Toronto porque desde muy al inicio sucedió que yo hacía Diwali venía y hacía Diwali aquí y en cierta forma es como si fueran gemelos siempre he tenido una profunda conexión y luego cuando Erick se volvió él en sí ayudó mucho por su forma amorosa por su forma amorosa y por unir a todos fue muy bueno en eso y me ayudó mucho porque él le ayudaba y decía yo les puedo ayudar en muchas cosas en lugar de pedirle a Sister Mohin era muchas personas sienten que ha habido mucho amor por Canadá y sienten que ellos deberían tener eso también pero yo puedo decir que no es menos para nadie pero pero nos sentimos muy conectados y yo felicito a aquellos que han estado aquí ¿cuántos años? más de cuarenta años ¿cuántos tienen más de cuarenta años? cincuenta años y más cuarenta años ¿quiénes tienen cuarenta años? cuarenta años cuarenta años cuarenta años ¿cuarenta años ¿cuántos de treinta? o más de veinte un año ¿un año? un año sí ponte de pie nos gustaría aplaudirte sí ponte de pie Yo siento que hay caras nuevas. Yo vine después de un año, entonces. Todos son importantes, no solo los que tienen 40 años. ¿Puedo apuntar más? Bien. Hace más de 10 años estuvimos aquí para una reunión de coordinación. Y era el Día de Mama. Y usted ofreció Vogue y trajo un hermoso mensaje de Mama. Y habló de las cualidades del amor, la confianza y la cooperación con respecto a Canadá. Y también nos preguntó qué prefieren, las semillas o el fruto. Entonces, hace ya un tiempo, pero nos gustaría oírla sobre esa experiencia. De hecho, cuando vine esta tarde y me establecí aquí, mi primer pensamiento era que le iba a preguntar a cada uno ¿Qué nos gusta, el amor o el conocimiento? El primer pensamiento que tuve, pero luego tuve otro pensamiento. ¿Qué les gusta, el amor o el conocimiento? Baba nos da conocimiento con amor. Baba nos da conocimiento con amor. Ustedes saben cómo se alimentan los bebés. Es, ahora, amamos el amor. Es realmente una cualidad muy especial. Baba es océano de amor. Y es el amor, y es el amor de Baba lo que hay en nosotros. La forma que servimos, que compartimos, es con amor. No por karma, por supuesto, creamos la fortuna, pero eso también es amor. Entonces, debo decir que, mamá, incluso yo, tuve ese pensamiento, el amor de Baba. Ayer estaba compartiendo en Aviyati Parvar que yo siento realmente el amor y la presencia de Baba mucho más ahora, aún si es incógnito, muy incógnito, no viene en forma sacar, ni Aviyati, pero hay mucho amor. Eso lo podemos ver de nuestra elevación personal y también, como también en la vida de cada uno. Yo, por lo menos, siento, yo estoy tan agradecida, mi gratitud por Baba es a cada paso, lo que hace por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes piensan eso? Muy agradecida por Baba, por nuestra vida. Cuando pienso que tengo 83 y lo que podría estar haciendo como una señora mayor viendo los nietos y pensando, oh, no vinieron a verme. Y aquí tengo una familia del mundo aquí. Todos tienen tanto amor. No solo eso, sino que el día se pasa tan rápidamente, muy ocupada, diferentes tipos de servicio y diferente ayuda y cooperación. Entonces, Canadá, definitivamente la familia es amor. Comenzó. Fuimos por, tan pronto como vine hoy, estaba recordando a Nuestro Dada. Y su entusiasmo, su baile, su... Hacer a todos sentir felices. Baba tiene muchísimo amor y nosotros también tenemos que ser amorosos. Esto requiere firmeza, pero hay que decirlo, decir las cosas con amor. El pesar, siento, siento que nadie debería tener ningún pesar, porque... Tenemos que ser muy amorosos, muy importante. Muy bien. Pasó el tiempo, pero valió la pena. Creo que todos necesitamos el amor de Baba y la presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Om Shanti, gracias por este chit-chat maravilloso. Gracias, Divi, gracias, Judy Ben. Estos días estarán aquí, oirán muchas más desde aquí. Tienen... Hay muchos planes para Vyakti Parivar. Quiero decirles que mañana es un día muy especial, es el día de Man Mojini. ¿Entonces? ¡A ver elThe